1 de la tarde con 37 minutos. Les cuento que en el día de hoy el Partido Comunista cumplió 102 años. La colectividad reafirmó su apoyo en las reformas del gobierno y vamos a conocer más detalles de lo que ha sido esta celebración de los 102 años del Partido Comunista. Establecemos contacto con Jacinta Bolina. Así es, Viviana, porque 102 años cumplió el Partido Comunista durante esta jornada. Lo celebró esta mañana acá en el ex Congreso. Una ceremonia que tuvo la presencia de tres ministros de Estado, la ministra del Trabajo, la ministra del CERNAM y también la ministra del Deporte. También dirigentes de otras colectividades de partidos de la nueva mayoría, representantes del PPD, su vicepresidente Gonzalo Navarrete, también el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, también el presidente del MAS, Alejandro Navarro. Sin embargo, algo que se notó, y bastante, fue la ausencia de dirigentes de la democracia cristiana. No había ningún miembro de la directiva de este partido acá en este acto. Una situación que había ocurrido anteriormente en otras celebraciones del Partido Comunista que había contado con representantes de la democracia cristiana. Bueno, en los 102 años esto no ocurrió. También esto en medio de polémicas, declaraciones del presidente del Partido de la democracia cristiana, Ignacio Boker, a través de los medios y que han generado también fricciones en la nueva mayoría. Ángela Geria, madre de Gintel Bachelet, la presidenta de la República, también estuvo en este acto. Ahora, en su discurso, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, hizo un llamado a la nueva mayoría a defender y apoyar la reforma educacional. Algo que se condice un poco, podemos decir, con las declaraciones que él emitió ayer en una entrevista con el diario El Mercurio, donde cuestionó algunos aspectos de la reforma educacional, en específico cuestionó que no se esté conversando todavía de la calidad de la educación pública y también el gasto en la infraestructura, en la compra de colegios, que es algo también que se ha hablado en los últimos días a través de los medios. Pero escuchemos el llamado que hizo el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, aquí en su discurso en esta celebración. Si bien es cierto, podemos coincidir en tener dudas, hay bastantes diferencias en cuanto a la manera de plantearlo. Nosotros por lo menos lo hemos planteado todo internamente, dentro de la mayoría, claramente a los ministros o en las comisiones legislativas pertinentes. Pero no hay ninguna deslealtad porque nosotros apoyamos absolutamente, como yo lo digo, la reforma educacional. Mencionábamos las fricciones, las diferencias que han habido al interior de la nueva mayoría, algo que también estuvo presente en el discurso del diputado Guillermo Tellier. Él hizo un llamado incluso a que las diferencias en el conglomerado se discutan al interior y no afuera. Eso haciendo alusión a las declaraciones a través de los medios de comunicación, en específico del presidente de la democracia cristiana, Ignacio Bócar, y que han generado también ciertas polémicas al interior del conglomerado gobernante. Pero esto también tuvo repercusiones en algunos de los asistentes a este acto. Escuchemos las declaraciones del presidente del Partido Socialista Osvaldo Andrade y también del presidente del MAS Alejandro Navarro que estuvieron en esta ceremonia. El Partido Comunista ratifica que las diferencias que existan en el interior de la nueva mayoría las van a procesar dentro de la nueva mayoría. No por la prensa, no en la calle, van a procesarlas de manera política al interior de la coalición. Y eso es un dato muy importante que debían también reflexionar y meditar todos los partidos de la nueva mayoría. Creo que todos los partidos tienen alguna diferencia y no solo la democracia cristiana ha expresado sus críticas de manera pública. Pero el PC disciplinado, jerárquico, ha dicho si tenemos diferencia las vamos a conversar dentro de la nueva mayoría porque el programa es muy importante, tan importante que no se puede debilitar. Efectivamente hemos tenido un momento en que se ha hablado demasiado y se ha priorizado el hablar demasiado por el poder compartir nuestras diferencias y poder llegar a ciertos acuerdos. Estamos cometiendo un error en el comité político porque llegamos al comité político de la moneda en cada partido a expresar su punto de vista y creo que es evidente que nos falta una etapa previa que es tratar de construir entre nosotros una opinión común. Eso creo que podría facilitar el que no aparezcamos tan dispersos en nuestras opiniones. Yo entiendo que la diversidad es parte de la naturaleza de cualquier coalición y no seré yo quien ponga vetos en ese sentido. Les mencionábamos de la ausencia de dirigentes de la democracia cristiana acá en este acto. Al finalizar el acto se le consultó al diputado Tellier sobre esto. Él dijo que se hizo una invitación a todos los partidos. Así que el que quiso estar estuvo. Sin duda algo que va a seguir repercutiendo a lo largo de esta jornada y que se le va a tener que consultar a dirigentes de la democracia cristiana que entendemos están también viviendo un proceso de elecciones internas en este momento, Viviana. Exactamente. Quedamos atentos entonces a este tema y vamos a seguir profundizándolo durante la jornada. Gracias por el contacto, Jacinta.